de una situación como la de Pearl Harbor, como la del ataque a las Torres Gemelas. Y en realidad, si sumamos las muertes de estos dos eventos, van más ahora por el COVID-19 que para esos dos eventos que decíamos, porque decían, se tienen que preparar para la peor semana. Esto es peor que lo que vivimos con los ataques a las Torres Gemelas y con Pearl Harbor. Pero bueno, vamos a olvidarnos un poquito de todo esto. Yo le hice caso a Foco el fin de semana. Me escribió Marrón, es verdad. B-Nerve, que le daban acá a la pantalla de la tele, me gustó muchísimo y pinté mandalas. ¡Bien! Ya está. Era una recomendación informal. Le estoy haciendo pie acaso, no sé, acá, que le hicieron caso a Foco Lago. Bueno, Carcelo me escribió para pedirme dónde era que se miraba Parasite, Parásitos, que recordé que eran en ese now, pero al final no le enganchó. No le enganché. Bueno, quedó para el próximo video. Pero tengo más recomendaciones. Voy a parar, señora, si me permite. Cómo no, señor. Escuchamos atentamente. Porque traje libros hoy. No, se me va a desmadrar esto en algún momento y se me va a caer todo seguro porque tengo como tres cosas en la mano. Pero vamos a hablar de esta primera historia, la única historia, escrita por Julian Barnes, que es un libro que yo descubrí este verano, fue el primer libro que leí en enero. Y está, bueno, Julian Barnes es un autor inglés que nació en 1946. Y en este libro, en la única historia, lo que hace es básicamente retratar la relación entre un chico de 19 años que vive como en un suburbio de clase media alta en Londres, sumamente conservador, que se enamora de una mujer de 48 años que está casada y tiene dos hijos, que tiene como una familia. Entonces el libro de alguna manera retrata lo que fue esta particular relación en la década de los 70, que no es lo mismo que pasaba ahora, que podría llegar a ser más aceptado. En los 70 fue sumamente castigada esta relación y está narrado con una prosa increíble. ¿Y el tenis qué tiene que ver en la historia? Bueno, el tenis tiene que ver porque ellos se conocen precisamente jugando tenis en el country club de este suburbio. Y el tenis va a tener un rol medio fundamental en la gestación de esa relación. Así que la única historia de Julian Barnes, sumamente recomendado editorial, anagrama para leer en estos días. Y la otra recomendación es ya un clásico contemporáneo quizás de Joan Didion, el año del pensamiento mágico. Joan Didion es una periodista y escritora que nació en 1934 en Estados Unidos, en California. Se hizo muy conocida, capaz que acá la conocen por sus reportajes para diferentes revistas. Ella fue un poco, lo que dicen, la voz de la década de los 60 en Estados Unidos, que fue sumamente importante y que de alguna manera fracturó la historia de Estados Unidos a la mitad. Y ella fue un poco la encargada de retratar esa época. Y en este libro, ella lo que hace, ella estaba casada con un periodista y guionista también, y él se muere en un momento, repentinamente, en una Navidad, en la Navidad del 2003. Y ella lo que hace es poner todas sus armas periodísticas y de la escritura y toda esa creatividad para retratar su propio duelo. Entonces, de alguna manera, ella como que se sincera mucho en el texto y genera algo muy especial. Recomiendo particularmente esta edición ilustrada que llegó hace poquito aquí, Uruguay, con ilustraciones de Paula Bonet, que es una feminista española. Está pitadura todo, ¿no? No, no, la edición es increíble. O sea, no me quiero poner medio mirta acá a mostrar el libro por adentro. Medio maestra, pero está sumamente bueno el libro. Así que, las dos recomendaciones de hoy. La única historia de Julian Barnes y el año del pensamiento méxico de Joan Didion. Atención que muchas librerías se están haciendo de librería a la puerta de sus casas. Así que consulten con sus librerías del barrio. Pense un llamadito y pregunten a ver cuáles son las facilidades para acceder a libros. Recién me escribió un Uber para ofrecerse con el poco trabajo que están teniendo para repartir medicamentos. Dice, eso podría ser una solución para el reparto. Bien, sí, bueno, algunas librerías, algunas editoriales tienen, pero es verdad eso. Pero qué, quería hacer la cola y todo. Bueno, hay que preguntar eso también. Hay que preguntar, pero quizás todo lo que se está necesitando llevar, y que a veces demora mucho porque también hay compras, que a veces te dicen, bueno, lo llevamos en cinco días, quizás es una solución para mantener la fuente de trabajo, no sé. Lo están planteando. ¿Tenemos algunos consejos, Juan, antes de irnos? Sí, porque además de leer, podés tocar la guitarra, podés pasar la aspiradora, podés cocinar.